Mío, yo te diré, escúchale, escúchale, dímela Yo te diré Yo te diré Amigo, ya ponte firme, deja ya de criticar El hombre que ríe primero, pero él le toca después Mío, yo te diré, escúchale, escúchale Dímela Yo te diré Yo te diré Yo te diré, amigo yo te escucharé 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 Pero cosita buena, cosita buena Yo te diré, amigo yo te escucharé Yo te escucharé Yo te diré, amigo yo te escucharé Yo te diré, amigo yo te escucharé Yo te escucharé